Los periódicos de propiedad privada han regresado a los kioscos en Myanmar después de casi medio siglo de dictadura militar. Jorge Río Pedre informa sobre el impacto del proceso de reforma en el sector periodístico de la antigua Birmania. Los estantes de los kioscos en Birmania estaban hoy de fiesta, gracias al regreso de los periódicos publicados con medios privados, lo cual pone fin al monopolio mediático del Estado. No obstante, queda aún pendiente que el gobierno de turno promulgue una nueva legislación que sustituya a la Ley de Impresión y Registro aprobada en 1962 por la Junta Militar. En nuestro proyecto de ley no habrá más junta de censura y reconoceremos el derecho de los estándares internacionales y algunos artículos sobre el derecho a la información. A pesar de las promesas formuladas por funcionarios del gobierno, periodistas birmanos comentan que el proyecto de ley prohíbe informar sobre un número de asuntos, como las operaciones militares contra grupos rebeldes, así como criticar la constitución castrense de 2008. Si el gobierno quiere edificar una democracia, no debe emplear estas clases de restricciones. Si el parlamento pasa el proyecto de ley y tiene un efecto negativo en los medios de Myanmar, vamos a combatirlo tanto como sea posible. Pero aún queda mucho por hacer. Se estima que menos de un 1% de la población birmana tiene acceso a Internet. No obstante, reina el optimismo. El proceso de reforma ha tenido un gran impacto en el sector periodístico de Birmania. Medios de prensa privados existieron durante 40 o 50 años bajo dos regímenes militares, pero con restricciones muy estrictas y una fuerte censura. Ahora todo ha pasado. 48 años de censura de prensa llegó a su fin en agosto del año pasado. La reforma democrática comenzó en Myanmar hace dos años, cuando el exgeneral Tein Sein asumió la presidencia del país al frente de un gobierno civil. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.